Es un organismo con 720, o sea, ¿usted quiere que nada más eran dos? Ay, por favor. 720 sexos genéticos. Se llama blob. A primera vista parece un hongo, pero actúa como un animal, pues puede detectar comida y digerirla. Según especialistas, se regenera en dos minutos nada más. Este pequeño ser vivo de color amarillo será exhibido el próximo sábado en el Zoológico de París. Imagínese usted, imagínese usted, en el mundo nos seguimos debatiendo si dos hombres y dos mujeres pueden casarse y estos tienen 720 sexos genéricos. O sea, estaría bueno el debate matrimonio, ¿no? Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.